El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. De a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús, Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Jesús les contestó, ¿De veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apocalipsis. ¡Felicidades del Santo Evangelio! ¡Felicidades del Santo Evangelio! Amén. ¡Gracias!